Hoy me agarraron ganas de jugar con una faction diferente, así que hoy lo que es Battle.Rip no he jugado el show de la semana pasada ya que no tuve luz, así que ahora voy a entrar en la modalidad de HCF, ya saben que pueden usar Barita Redeem y apoyarme como creador de contenido y van a obtener esta llave totalmente gratis. Ahora voy a ver si alguien me quiere reclutar para grabar este video y solamente quiero pedir a la gente que vea este video que se suscriba, que active la campanita y si quieren reclutarme para los próximos videos estén atentos al chat, los directos lo hago los días viernes que son en el show de Battle y recluto a todas las personas que vayan a jugar conmigo. Si el texturpa les gusta, lo pueden descargar de Discord y ahora si gente voy a ver si alguien me quiere reclutar, voy a poner LFF, a ver si alguien me quiere reclutar, me voy a sacar los Shades para poder grabar este video. Bien tiramos recline, vamos a ver que nos tocaron y para ver que tal funciona, vamos a tirar las vidas, vamos a abrir nuestras partners package, como yo no pude jugar el show pasado porque no tuve luz y pedí perdón a los owners, a ver si nos metemos alguna faction y los voy a traer de vuelta cuando me meta una. Uy no grabé esta parte, pero me acaba de meter una faction gente, son 3 personas, bueno 4, nada más que están desconectados, listo. Me acabo de meter esta faction, barra, pvp, nable, omear y vamos a ver un poco lo que es la faction de los pibes, es demasiado bonita. Vamos a ver si están en llamada los pibes y cuando estemos en llamada vamos a ir a campear unas partes bases y vamos a ver que tal funciona. Quería grabar un video con el F-Top 1 pero creo que no se va a poder, vamos a ver que pasa. No, no funciona. Lo hechiciamos bien. No jodas ni a la esquina. One punch. Usó time war, time war, time war, time war, time war, time war. Necesito la quince. Estás loco. Uh, a mí me cae una power. Viene de entrada acá. Muerto. Ah. F-WO, hombre. Son 3. Ah, son los que le iban a un focus, son los que le iban a un focus. Chisis, ahí lo cagamos piña. No, se esconden. Qué hijo de puta. Ya tengo una. Bien. Tuyo. Ah. Uso time, quiero usar time war. Uso time war. Eh, para acá. Acá, allá está, allá está. Está en el árbol, acá se esconde. Quedó arrazo lo mismo. Solito, 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 solito. Quiero ganar. Bien. No se quité ni en pedo este. No, no, ya usó time war, así que ya. Fua, los... Encima tengo un caño, así que... ¿Tuyo? One punch. ¿Uso time war? ¿Me pegó? Mete pie. Mete pie. Soy un demonio. Soy un demonio, soy un demonio. Mirá donde iba. Ah, me hizo perlo, que hijo de puta. Buenísimo. La historia. Ese hombre, ese está re low de pot. Oh, soy buenísimo, soy buenísimo. No, eh, quiteó. Cayó una fal trap. Se murió. Se murió. Cayó una fal trap. ¿Cuál fue el trap? Acá, acá, acá. Acá está, ¿qué tal este? Bueno, yo lo, yo lo... Ya lo cago, piña. Ya está, me tiré por él yo. Voy, voy, voy. Yo me tiré. Está siguiendo al... Al doctor. Yo me tiré por el de abajo, eh. Ah, bueno. Bueno. De una, de una. No. Escucha, dale. Viene por acá, no es aquí. Dale focus mode, doxen. Eh... Ok. Dale focus mode y muere, te lo juro. Bien. ¿Es la que acaso? Bien. Tira. Escucha, cuando te diga me da fuerza. Ay, no traje focus hoy, no. ¿Es trenchu? ¿Le he visto? Yo bajo lo tengo. Muerto, 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 muerto. Bien, bien. Oh, me tiré. Listo, Terry. Focus mode. Focus mode a uno. Ese es fue el que dejó. ¿Esto lo dejaron? ¿Rádiz tenés? Eh, sí, sí, sí. ¿Le di focus mode a uno? Voy a subir a ver si ahí está todo cerrado. Porque siempre ya lo veo. Un quilombo. Ya dropearon antes. No sabe, potea, no sabe, potea. Está teniendo posiciones. Pero como voy a poner de archo ya que estamos. Hacemos pin, pan, truco, truco. Ahí están, ahí están. No se les saquen. Bueno, en una esquinita, en una esquinita. Ahí está, en una esquinita. ¿Bueno? ¿La muerte? Ya, ya, tiene que morir. Sí, ya murió, ya, bien. Ya, está muerto. No le pego un tajo. Ahí, muerto. No le pego un tajo, viste, el último le pego y lo mato. Bien, F top 10. Bien, 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 buenísimo. F was sex. A seg es uno solo. Venga, la cagadita. No lo dejo salir. ¿Qué te pasa, kid? Creo que este, no sé si se lleva todo esto. Este no tiene pos. Este no tiene pos, ¿no? No, ese no. Le estoy haciendo un one punch. Venga, venga, venga. Venga, matemos a este y queda... ¿Eso es Sebas o no? Sí, es el Sebas. Eh... Escucha, me metió en la base. ¿En serio? Sí. Eh, eh, Sex BB se llama. Bueno, creo que está panicando duro. Está panicando duro. Yo les digo si necesito ayuda. Yo no, está panicando duro. ¿Quiéramos un ballonage? Si tienes fuerza. Gracias. Puse radio, puse radio. Bien, buenísima, 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 buenísima. Eh... Le saqué los efectos del bar. Creo que se tomó no chengui. Sí, Sky, pegale otro radio. Pegale otro radio. Sí, 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 otro radio. ¿Otro radio? Bien, bien, bien. Bonísima. Y este está muerto. Este tiene mucho loot, creo. Creo, creo, creo. Se ha echado todo aquí, ¿no? Eh, voy a preparar el bomb. Voy a tomar san. Dale, dale, tranqui. Ya no tenemos radio. Bien. Ya le doy bomb. ¿Quiérale fuerza? La paniqueo. Le doy bomb, le doy bomb, le doy bomb. Bien. Gracias. Tiene que morir, ya está. Voy a tirar una resis. Está servido. Dale, de una. Para que se vaya el de nuevo. Valorich, muerto. Uh, un stack de coso, bro. Un stack de focus, stack de radio, stack de ninja, stack de partners. Stack de bomb. Mirad, mirad aquí el bomb. Verga, puta. Vamos a guardar las... Mirad, no, este chavo se robó muchas cosas. Entró un archer acá, luthier. ¿Un bar? Ah, está llegando gente, está llegando gente. Claro, claro, claro. ¿Cómo? Uy, amigo. Me está estresando esto. Me agarro un archer. Verga, me hizo pija el archer ese. No, qué... GRP, algo así se llama. No sé, aquí la he... A ver, te vamos. ¿Va la hallada? No sé, pero... Está muerto. Se murió. Perlió mal. Mirad, está... Mirad, mirad, mirad acá. Ay, no. Okay, okay. Ay, no. ¡Gracias!